En el caso de los periodistas asesinados, muy lamentablemente el día de ayer hubo otro caso, con lo cual basado en carpetas de investigación, en testimonios de familiares y en actuaciones de investigación, se tienen al día de hoy con ese caso 11 casos, hay 27 detenidos o buscados con orden de aprehensión y 20 vinculados. Siguiente. El último caso es el de Ernesto Méndez Pérez, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Como es la instrucción presidencial y de la secretaria Rosa Isela, siempre que se presentan estos eventos, ayer desde el primer momento se estableció comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Ya hay avances en la investigación. Ernesto Méndez Pérez, además de su actividad periodística, también participaba en la feria del municipio de San Luis de la Paz, como apoyo durante varios años, pero para este año se le había obtenido la concesión de la organización de la feria. Él lo anunció públicamente y desafortunadamente el día de antier fue asesinado. Se continúa con la investigación y estamos en coordinación permanente con la fiscalía y sobre todo con el gobernador de Guanajuato. Les cuento. Gracias.